A un histórico de Vélez Arfil como el señor Pedro Larraqui. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien, bien. Bueno, un placer enorme poder saludarte, tenerte un ratito, unos minutos aquí en el aire de nuestro programa. ¿Estás en el club en este momento? Sí, en este momento sí. Me tuve que hacer un costadito porque estaba en la oficina, bueno, por la tarde generalmente yo vengo acá a la oficina que hay algunas tareas propias de divisiones inferiores que hay que cubrir y bueno, casi siempre estoy acá, pero no hay ningún problema. Bueno, a ver, decir estás en el club es una formalidad, estás en tu casa. Exactamente, es verdad, vos lo dijiste, sí, sí. Bueno, tu casa desde, a ver, fines de los 60, ¿no? Vos entrás en Vélez en el 69, en la décima. Sí, sí, ya había fin del 68, una cosa así. Era en una época donde se empezaba a practicar a partir de la pre-novena. Claro. En esa época no había torneo de AFA en pre-novena, simplemente se jugaban partidos amistosos y lo que sí empezaba torneo era en novena división. Así que bueno, desde el 60 y fin del 68, todo el 69 ya sí, pero era totalmente distinto a lo que es ahora, ¿no? Hoy nosotros estamos viendo chicos, estamos hablando de categoría 2017. O sea, una locura, ¿no? Pero bueno, eso sí. Pedro, pero... Se empieza a ver jugadores... Sí, sí, sí. Cinco años, seis años. Ahí se nos iba un poquito la señal. ¿Vos puntualmente dónde naciste? ¿Vivías cerca del club? Sí. Sí, sí, yo nací en Flores, en frente de la Plaza Flores. Ajá. Y mis viejos son del sur de Córdoba. Mi viejo por trabajo se vino a Buenos Aires y lo que era en esa época, ¿no? Mi viejo trabajaba en lo que fue después, con el tiempo, Atma. Ajá, sí. Todas las planches, bueno, todas estas cosas de Atma. Y un fin de semana se fue un viernes a la noche. Sí, eran unos 600 kilómetros más o menos en tren. Se casó el sábado a la noche con mi vieja, allá en Córdoba. Y el domingo ya volvieron a Buenos Aires, a Capital. Y el lunes mi viejo se fue a trabajar, casado ya. Qué bárbaro. Así que, bueno, eso era así en ese momento. Y todas mis familiares, todo el sur de Córdoba. Y, bueno, siempre las vacaciones ahí. Así que, este... Mis viejos cordobeses, pero mi hermana y yo. Yo tengo una hermana más grande. De acá, de los dos nacidos en frente del parque, de la Plaza Flores. Bueno, imagino que planchas no habrán faltado en esa familia. ¿Cómo? Planchas no habrán faltado en esa familia, digo. No, no. No, todo ese tipo de cosas no faltaba nada. Pero, este... En ese sentido, sí. Pero, este, el IN... A ver, fue una época dura. Segura, porque, bueno, mi viejo subalquilaba, este... Hasta que después, cuando yo tenía 6, 7 años, bueno... Pudo comprar justo enfrente del parque Avellaneda, en Floresta. Y ahí ya nos quedamos. Este, bueno. Y hoy sigue viviendo mi hermano en esa casa de toda la vida. Este... A calcularle más o menos 20, 25 minutos del club. Así que yo tenía la facilidad de tomar un colectivo y estar ya en el entrenamiento. Y bueno, y así fue todas las divisiones inferiores. Y bueno, vino en cuarta división. Vino la posibilidad de jugar en primera, por una lesión. Vos seguro que te acordarás de Julio Daniel Azat. Sí, claro. Este, un 5 increíble. Uno de los mejores 5 que vi en mi vida, te puedo asegurar eso. Este, tenía todas las características. Este, cabeceador, le pegaba bien a la pelota. Este, marcaba muy bien. Igual, yo creo que en Beli iba a durar poco, ¿no? Pero bueno, tuvo una mala suerte. Tuvo una rotura de ligamentos cruzados, lateral. Casualmente, en un asado con amigos y parientes. Y bueno, y había que acercar un 5 a la primera. Y bueno, más cercano. Que en ese momento estaba andando más o menos bien. Y bueno, y salté. Y ahí, bueno, seguí del año 75. Hasta el 87, jugando. En la primera, 400 y pico de partidos. 4,57 tengo por aquí el dato. Exacto. 4,57, sí. Y 82 goles, dice. Es una marca de goles que para volantes centrales no es común, ¿no? Claro. Estás en el quinto puesto entre los máximos goleadores de la historia del club. Y además, bueno, ese récord de presencias que posteriormente fuera batido por Fabián Cubero, ¿no? Hace casi 10 años. Sí, sí, sí. Sí, Fabián, sí, me pasó, pero por unos cuantos partidos. Claro. Lo que pasa es que, bueno, en mi época no se jugaban tantos partidos como agarró la época de él. Él agarró mucho Copa Libertadores, muchos partidos de Supercopa. Bueno, después de campeonato del mundo, campeonato de esto, del otro, bueno, entonces, es eso. Claro, vos, por ejemplo, sí. Muchísimo. No, digo que los últimos años de Fabián jugó muchos partidos además del torneo local. Claro, exactamente. Pero vos, por ejemplo, tuviste el caso de la Copa Libertadores del 80, que tengo entendido que no pudiste jugarla por una lesión, ¿no? Sí, yo tuve, esa fue en el año 80, casualmente una semana antes de empezar la Copa Libertadores tuve una rotura de elevamiento lateral y, bueno, no pude jugar, recién jugué en junio que se jugaba un par de partidos de vuelta, jugamos contra el Internacional de Porto Alegre, pero todavía no estaba bien yo. La recuperación total yo la hice a los siete meses, más o menos, que quedé muy bien. La verdad que la rodilla me quedó espectacular, pero bueno, tuve que aguantar seis, siete meses, lo que ahora se tarda en un ligamento cruzado. Yo, yo, y en esa época, la recuperación era mucho más lenta, porque no había aparatos, no había elementos de gimnasia como hay ahora, máquinas de gimnasia como para poder hacer la recuperación mucho más rápida, que en ese momento yo tenía que hacer pesas con una bolsita de arena, y no tenía nada que ver. Entonces, las recuperaciones eran mucho más lentas, pero la verdad, gracias a Dios, me recuperé bien y pude seguir jugando muchos años más, ¿no? Imagínate que yo termino acá en B en el 87, y eso fue en el 80, o sea, jugué siete años más sin ningún tipo de problema. Exacto. Pedro, y en toda esa trayectoria de divisiones inferiores que hiciste, ¿siempre fuiste volante? No, vos sabés que lo de volante fue pura casualidad. ¿Por qué? Porque yo era lateral izquierdo. No era, yo ahora llegué a medir un metro ochenta y tres, metro ochenta y dos, estaré midiendo ahora, pero en su momento era uno de los más bajos de la categoría. Entonces, jugaba como lateral izquierdo. En la, creo que en la séptima, en la octava o en la séptima, el cinco nuestro de la categoría tuvo un inconveniente, no pudo venir más. No me acuerdo bien qué había pasado, pero él no vino más, y bueno, y hubo que hacer algunos cambios. Yo ahí ya empezaba a crecer un poquito más, y entonces el técnico me dice, mirá, jugá. Lo que pasa es que había dos laterales izquierdos que jugábamos más o menos bien, y entonces a mí me puso de cinco y el otro lateral lo puso ahí de lateral izquierdo. Y empecé a jugar de cinco, pero por casualidad nada más, porque faltaba un cinco. Si no, tal vez hubiera seguido como lateral y no sé qué hubiera pasado. Pero, abódate cuenta que fueron muchas casualidades, vayas a ver qué pasó ahí, que bueno, de lateral izquierdo pasé por casualidad a cinco, a volante central, y después debutó en primera estando tal vez el mejor jugador de Vélez en ese momento de titular, y bueno, y por una lesión no puede jugar por mucho tiempo, por años directamente, Julio, las operaciones no le terminaron de funcionar bien, pero porque era rotura de menisco, cruzado lateral, bueno, esa rodilla estaba pobre, un desastre, y bueno, y ahí empecé a jugar yo, y bueno, también, un poco fortuitamente, ahí me metí entre los de primera, y bueno, después sí, ya me asenté, por eso yo siempre digo, a veces a los chicos que entran, ahora estamos viendo que muchos chicos empiezan a jugar en primera, con 17, 18, 19 años. Yo digo que para verlo a un jugador, porque, lo digo por experiencia, porque me pasó a mí, un jugador recién lo empezó a saber cuál es el verdadero nivel después de los 60, 70 partidos. Y no, a ese jugador no me gusta, yo no me gusta mucho, y le sumo, ahí tiene 10 partidos, 12, 15. Sí, bueno, a ver, por un momento se nos va un poquito la señal, a ver, ¿te tengo ahí, Pedro? A ver, no, lo hemos perdido, aparentemente. Ahí te tengo, aparentemente, de nuevo. Hola. Ahí te escucho, ahí te escucho, sí, 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 por un momento se nos va, se nos va un poquito. Pero bueno, a ver, una vez que te instalás en primera división, en el medio campo, hubo un momento en el que terminás jugando en la saga central, ¿no? Sí, esa también fue una historia donde, no me acuerdo bien quién habían traído, de cinco también, porque el técnico que en ese momento era el... ¿Rogel? Rogel, sí. Rogel me confirma, pero yo juego algunos partidos con el Toto Lorenzo. Ajá, sí. El Toto Lorenzo es el primero que me dice, vos tendrías que jugar este central, porque bueno, tenés las características, el 5, el 5-5, normalmente podés jugar bastante bien en la saga central. ¿Por qué? Porque tiene timing, si cabecea bien, eso lo ayuda mucho, tiene características de que puede jugar tranquilamente de central. Bueno, la prueba estuvo de Mascherano, que hubo una época en el Barcelona, que fue central. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto, Pedro. Bueno, y hay otros casos también donde cinco volantes centrales pasaron de central en la línea de defensa sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, y yo ahí ya me asenté también y jugué también un tiempito de central y me sentía cómodo sin ningún tipo de inconveniente. Ajá. Bueno, hubo muy buenas campañas de Vélez en el 79, en el 85, por ejemplo, ¿no? Con subcampeonatos. ¿Qué le faltó a esos equipos para llegar un poco más, para lograr el título concretamente, Pedro? Y yo creo que por faltar no le faltó casi nada, porque estuvimos ahí al borde. Fue cuestión en uno fue por un gol, este, con Argentinos Junior, por ejemplo, jugamos dos partidos en la cancha de River y uno lo ganamos nosotros y el segundo ya, porque veníamos de rueda de perdedores y ellos de rueda de ganadores, le ganamos a ellos y pasamos a la rueda de ganadores. Nosotros también jugamos el segundo partido contra ellos y ahí perdemos dos a uno. O sea que por faltar no faltó nada. Aunque sí hay una realidad, que en ese momento se jugaba, se jugaba, por ejemplo, talleres de Córdoba, Rosario Central, no sé, Newell, eran equipos fuertísimos, tenían equipos muy fuertes, pero ¿por qué? Porque los planteles se mantenían, no es como ahora que hoy un chico juega con 19, 20 años, juega 10 partidos bien y ya son vendidos a Europa. En ese momento no, en ese momento los jugadores quedaban, los equipos quedaban armados durante un par de años tranquilamente. Entonces era mucho más difícil ir a jugar a esas provincias donde se complicaba por el nivel de jugadores que tenía. Pedro, bueno, después de hacer inferiores y toda esta carrera en la primera de Vélez, sin embargo terminás, futbolísticamente hablando, un campo de juego en San Lorenzo de Almagro, ¿no? ¿Cómo fue ese último año? Mirá, yo acá arreglo la desvinculación porque, bueno, pensé que tenía que hacer, tenía que seguir mi carrera porque ya había sido muchos años y pensé que tenía que cambiar y, bueno, te soy sincero, el único que me llama, del único lado donde me llama fue de San Lorenzo, yo pensé que me iba a llamar alguno más, pero no, fue de San Lorenzo únicamente y, bueno, fui a jugar ahí y tuve la desgracia que me rompo los cruzados a los pocos partidos, yo habré jugado muy poquitos partidos, ahí no sé si jugué 7, 8 partidos, 9 partidos, y con una rotura de cruzado que para que me operaran tardé mucho tiempo, los médicos tampoco me daban bien con la tecla que era el cruzado y ya después decidí yo no operarme, tuve una operación, pero fue una operación de limpieza de rodilla, limpieza le llaman, bueno, había que sacar toda la parte sinovial, bueno, una serie de cosas que tenía la rodilla muy inflamada y, bueno, y ahí decidí no seguir más, podría haber seguido pero tranquilamente muchos años más, pero bueno, las lesiones de este tipo de rodillas y más en esa época, en el año 88 estamos hablando, era muy difícil la recuperación de un ligamento cruzado para que quede bien, ¿no? O sea, se operaron algunos en esa época pero no quedaron, casi ninguno quedó bien, además con problemas, entonces yo decidí no seguir castigando más a la rodilla y, bueno, esa decisión dentro de todo fue buena porque hoy en día tengo las rodillas bien, sin problemas y veo que algunos otros que han seguido jugando algunos años más con problemas de rodilla y, bueno, y hoy no pueden ni caminar, ¿no? Claro. Entonces, en el fondo fue una decisión, una buena decisión porque hoy puedo caminar tranquilamente sin ningún dolor de rodilla ni de hueso ni de nada. Pedro, obviamente es difícil comparar el fútbol de hoy con el que vos jugabas, ¿cómo analizas, cómo lo ves al fútbol argentino en la actualidad? Mirá, yo lo veo bien, por más que se hable de que hay partidos malos o qué sé yo, pero vos mirá, date cuenta de esto, cuando un plantel, el equipo lo puede mantener un tiempito, un tiempito donde se puede ensamblar ese equipo y, bueno, y funciona, funciona. Lo que pasa que estamos hablando de que la mayoría de los equipos venden los mejores jugadores lo están vendiendo de jóvenes al exterior. Entonces, tienen que ensamblarse de nuevo y eso, quieras o no quieras, lleva un tiempo. Y ahí es donde... Pero acá surgen siempre jugadores de mucho nivel, no por nada, se siguen vendiendo jugadores al exterior. Equipos que se ensamblan bien, funcionan y pueden jugar, y pueden... Los torneos de Sudamérica, bueno, hay equipos. Vélez mismo está... Un equipo argentino va a llegar a la semifinal en Copa Libertadores, que es todo Sudamérica. Así que el fútbol está bueno, está bueno. Te digo de que nosotros, por ejemplo, yo para el hincha de Vélez le puedo decir que se puede quedar tranquilo porque hay muchos jugadores abajo de muy buen nivel, categorías completas que son muy buenas. Nosotros tenemos una categoría 2006 muy buena, viene de salir campeona, muy buena y que va a dar fruto de muchos jugadores, muchos jugadores. Y van saliendo, vos lo verás, en los equipos de Vélez, de que si bien, vuelvo a repetir, los niveles recién se ven a los 60, 70 partidos, recién, a ver para qué está cada jugador. Pero los jugadores tampoco, tampoco pueden jugar únicamente jóvenes, chicos que vienen de divisiones inferiores. Siempre tiene que estar ensamblado con jugadores más grandes. Bueno, Vélez está haciendo eso y creo que cuando se ordene bien, cuando se empiece a plasmar un equipo, yo creo que va a dar que hablar mucho, Vélez, porque van surgiendo jugadores de abajo muy buenos y están trayendo jugadores interesantes que pueden darle el grado de veterano que se necesita en todo equipo. Lo va a tener por ese lado y va a tener jóvenes que le van a ir surgiendo continuamente porque tiene, ya llegó la época donde empiezan a surgir jugadores de muy, muy buen nivel. Y el fútbol es un poco más físico, o sea, hoy el trabajo físico es sumamente importante en todo el lado del mundo, está globalizado eso ya desde que es mucho más físico. Antes había jugadores de muy buen nivel, pero vos los veías jugar casi parados. Hoy el jugador que está parado no puede jugar casi el fútbol. Perfecto. Pedro, tiempo solamente para agradecerte por estos minutos, un placer charlar con vos, repasar un poco de tu rica historia dentro de las canchas y bueno, también de este laburo que venís haciendo con las inferiores velezanas desde hace tiempo. Así que bueno, un placer y un agradecimiento por este tiempo que nos has dado. No, por favor. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por llamarme, por el bueno, a veces cuando hablo un poquito de toda mi historia empiezo a recordar un montón de cosas que me han pasado en la vida futbolística, así que contento y te agradezco muchísimo el llamado. Abrazo grande, Pedro. Hasta la próxima, que sigas muy bien. Igualmente. Gracias a todos por ahí. Chau, chau.